¡Hola amigos! Bienvenidos a una sesión más de Overtime con mi compañero Jonathan Joxan y su servidor David Poblete. ¿Cómo estás Jox? Muy bien, después de una semana con muchas sorpresas en la NFL, semana número 11, otra vez una semana que se nos escapa y cada vez más cerca del fin de la temporada 2020. ¿Cómo ves David? ¿Con qué juego arrancamos? Vamos con el primer juego del post de la semana 11 como comentas, el juego de los Ravens contra los Titans. ¿Qué viste? Sobre todo, un duelo muy parejo. Esperábamos un poco más de los Ravens, la verdad. Al final del juego se lo terminan llevando los Tennessee Titans. Tuvimos ahí al final del partido una rencilla entre el head coach John Harbaugh de los Baltimore Ravens y los defensivos de los Tennessee Titans, sobre todo la secundaria, que fueron a celebrar ahí al lobo a la mitad del campo en Baltimore. Entonces, sí fue una falta de respeto para el equipo y John Harbaugh salió adelante por el equipo para defenderlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar lo que fueron las acciones del encuentro. Sobre todo destacar Derrick Henry, que sigue rompiendo récords y sigue llegando al top de los corredores, sobre todo en esta franquicia de los Titans, antes los Houston Oilers, que tienen corredores bastante buenos. Los han tenido a través de los años. Podemos mencionar a Campbell, a Chris Johnson, a Eddie George y ahora Derrick Henry, que se une a estos últimos tres en el club de los 50 touchdowns. Esto en apenas su tercer año. Entonces, nos damos cuenta de la capacidad que tiene Derrick Henry para anotar y sobre todo en zona roja, ¿no? ¿Cómo lo viste? No, como comentas, sin duda uno de los mejores corredores ahorita, el mejor corredor en cuestión de estadísticas. Y además de que comentas rompiendo récords, se une a una estadística que desde 1991 no ha habido un corredor con dos acarreos, bueno, dos touchdowns por acarreo, en múltiples juegos en overtime. Desde 1991. Y la verdad es que ya lo hizo hace unas semanas, lo volvió a hacer y definió el juego en las dos ocasiones. La verdad es que es un jugador bastante contundente. Y podemos ver en el juego también como ya le están encontrando la receta secreta de los Revens. Se les está empezando a complicar el esquema y el panorama. Se están empezando a acomodar mal ahí quizá para playoffs. Pero no estamos viendo la efectividad aérea por parte de Lamar Jackson. La verdad es que le está costando mucho trabajo. Están basándose demasiado quizá ya en su juego terrestre, que sí son buenos, pero es preocupante ahí porque la verdad es que los Titans lo hicieron bastante bien y se están acomodando muy bien para los playoffs. Sí, ya lo mencionas. El año anterior las defensivas no tenían la respuesta y la receta para parar a Lamar Jackson, pero este año lo han logrado, lo han contenido. Solamente el juego uno y el juego dos pudo deslumbrar como la temporada anterior, pero a partir de ahí las otras nueve semanas Lamar Jackson, muy baja efectividad, sobre todo en los primeros dos cuartos, que lo hemos visto sufrir. Se van muy arriba los equipos contrarios y ha sufrido los Baltimore Ravens. Una estadística que me sorprende aquí es el regreso de Des Bryant. Es el primer pase que atrapa desde el 2017. Entonces no tenía actividades de ese año. El primer pase que atrapa para abrir la segunda mitad de este encuentro no fue muy deslumbrante, pero bueno, ya tiene acción en esta escuadra de los Baltimore Ravens. ¿Qué te parece si pasamos al juego número dos, David? ¿Cuál es este? Vamos al juego de los Chiefs contra los Raiders y estamos viendo de regreso a un Mahomes sin duda bastante dominante. La verdad es que tuvo un juego espectacular. Los Chiefs llevan una marca de 34 desde el 2015 contra los rivales de su división. Entonces lo están haciendo bastante bien. En esta misma temporada perdieron contra los Raiders, que casi logran la hazaña. La verdad es que Derek Carr tuvo un juegazo, pero dejarle un minuto 50 a un jugador como Mahomes, la verdad es que es bastante complicado. Y más con las armas ofensivas que tiene Travis Kelsey, uno de los mejores cerrados receptores. Está dentro del top 5 en cuestión de yardas, siendo un cerrado. La verdad es que es un jugador bastante peligroso. Y la ofensiva de los Chiefs también. Ahora, Tyreek Hill, uno de los jugadores con más touchdowns en la historia en cuestión de sus primeras temporadas como jugador. ¿Cómo viste, Jocs? Yo lo que quiero rescatar aquí es, como ya lo mencionas, Patrick Mahomes, Andy Reid, con un récord apabullante, sobre todo cuando se acerca una semana de descanso. Tiene un récord de 19 ganados y 3 perdidos. Entonces, como saben que viene una semana de descanso, probablemente apretaron un poquito las tuercas. Y como tú lo mencionas, Travis Kelsey, impresionante. Uno de los mejores, si no es que el mejor ala cerrada en la liga. Ya tuvimos la lesión de George Kittle. Por ahí también el otro ala cerrada en las Vegas Raiders. Darren Whaler, que también tuvo un juego impresionante. Pero bueno, Travis Kelsey en otro nivel totalmente. Yo lo que quiero rescatar aquí es, en los últimos 16 juegos, solamente han perdido uno de los Kansas City Chiefs. Entonces, van 15-1. Y ese 1 fue el primer juego contra los Raiders. Que ya lo tuvimos también por ahí de la semana 5, por la semana 4 o 5, por ahí. Y vimos y analizamos cómo las Vegas Raiders le jugaron muy bien a Patrick Mahomes. Estuvieron a punto de sacar el juego en esta ocasión. Pero la defensiva no pudo ajustar a las armas que tiene Mahomes. Como ya lo mencionas, Kelsey, Tyreek Hill, Clyde Edwards-Hilaire, Denner Robinson. En fin, tiene infinidad de armas Mahomes. Él mismo puede correr la bola. Y lo lograron con 1 minuto 38 darle la vuelta a las Vegas Raiders. Las Vegas tuvieron una nueva oportunidad con 20-30 segunditos. Pero ya no pudieron hacer nada. Derek Carr lanzó para una intercepción en ese último drive. Entonces ya no pudieron acercarse a los Kansas City Chiefs. Que se acomodan en la cima de su división. Vamos a analizar el tercer y último encuentro, David. ¿Cuál es? Vamos al juego de los Colts contra los Packers. La verdad, un juego bastante cerrado y que deja otra vez mucho que desear por parte de los Packers. Llevaban una ventaja de 14 puntos. Iban 28-14 en medio tiempo. Iban bastante cómodos. Y la segunda mitad, los Colts los anularon completamente. Ahora tuvieron 4 intercambios de balón en el juego. Y uno sin duda fulminante. El fútbol al final para poder empatar el juego. La verdad es que fue ahí bastante preocupante. Y te pone a pensar, como comentábamos las semanas pasadas. Pues el MVP de Aaron Rodgers, ¿qué está pasando ahí? Una mitad compleja sin anotar. Es preocupante para los Packers. ¿Cómo es? Ya lo esperábamos, sobre todo con la defensiva de los Colts. Que sabemos que es una defensiva muy rápida, muy joven. La línea defensiva es sumamente aguerrida y presiona mucho a los quarterbacks. Pero sí creo que los receptores de los Packers dejaron mucho que desear. Por ahí varias pases sin atrapar. Balones sueltos. Al final del partido, Baldol Scouting, que suelta un balón en overtime. Pudimos ver ahí la reacción de Aaron Rodgers. Entonces, desesperado porque sus receptores no le ayudaban. Desde antes de la temporada ya pensábamos que los Green Bay Packers le iban a traer otro receptor. Y no lo han hecho. Entonces, ya se cerró el deadline de trades. Y Aaron Rodgers no tiene su receptor. Entonces, creo que también por ahí viene mucho la frustración. Y como ya lo mencionas, Aaron Rodgers en juegos, en este caso en contra de un solo contrincante. Contra los Colts va un ganado, perdón, y tres perdidos en su carrera. Entonces, es un rival que se le complica. Y ahora con Phillip Rivers al mando de los Colts. Un coreback muy experimentado. Un coreback que sabe llevar los juegos. Ya empató, de hecho, Phillip Rivers a Brett Favre. Con un rating de más de 100 puntos en el último cuarto. Entonces, podemos ver que Phillip Rivers sabe regresar los partidos. Y lo hizo en esta ocasión. Y los llevó al overtime. Y por errores de los Green Bay Packers, los Colts se llevan el encuentro. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la sección de nuestra compañera Brenda. Para analizar las lesiones más importantes de esta semana número 11. Vamos contigo, Brenda. Hola chicos, nos vemos una vez más. Mi nombre es Brenda Ramírez. Y les voy a mostrar las lesiones más importantes que han marcado esta semana número 11. Vamos con la primera lesión del coreback Joe Burrow. De los bengalíes de Cincinnati. Es novato y venía jugando bastante bien. Pero tuvo una lesión fuerte. Se rompió múltiples ligamentos de la rodilla. Que fue el ligamento cruzado y medial. La recuperación para este tipo de lesiones es larga. Al menos 8 meses fuera. Lo que resta de la temporada ya no lo vamos a ver. Vamos con la lesión número 2. Si se diagnostica una fractura importante, lo dejará fuera al menos de 6 a 8 semanas. Vamos con la tercera y última lesión del coreback Kyler Murray. De los cardenales de Arizona. Cuestionable para el próximo encuentro. Debido a un mal golpe en el hombro derecho que es su hombro para lanzar. Parece que se lesionó alguno de los tendones que componen los rotadores del hombro. Esperemos más información avanzando en la semana. Estas fueron las 3 lesiones más relevantes que han marcado esta semana. Nos vemos la siguiente chicos. Saludos. Regreso con David y Joksan. Muchas gracias Brenda por el análisis de las lesiones de la semana 11. Sin duda bastante significativas también. ¿Cómo viste Joksan? Joe Burrow. Se nos va la temporada. La verdad es que lo habíamos estado mencionando mucho en los encuentros anteriores. Nos gusta a los dos. Compartimos ese gusto por Joe Burrow. Es un jugador que ha demostrado en estas 11 semanas que es capaz de llevar a esta franquicia a otros niveles. Pero se nos va a perder lo que resta de la temporada y probablemente un poco más. Gracias por la información Brenda. Nos estaremos viendo chicos el día jueves en otra edición de Overtime. Nos vemos David. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!